Que usted tiene una fecha límite de pagar lo que debe o puede pasar a hacer otra cosa, como dice aquí. Este tipo de actividades están establecidas a un paro fijo, dice. Dominante dividido por acciones, dice. En lo que pagan diversos personas. Las acciones están divididas en cuatro parques. Son 25-25% y otro 25-25%. Una empresa no puede manejarse, no se puede manejar sin un capital. Uno de los ejemplos puede ser este. Si una empresa tiene como arranque un 50% en maquinaria, tiene que tener un 50% en personal.